La edición 2022 de la Expo Festival Nochebuena marca para nosotros un nuevo comienzo, pues como lo dice el nombre, este año es un festival en donde además de celebrar a nuestra emblemática flor, Cona Flor se engalanará al recibir artesanos de diferentes estados y puestas culturales que enmarcan la celebración.